Y hoy toca noche de teatro en el Ancha porque estamos en el Auditorio Municipal de Tarancón. Este fin de semana se estrena la obra Tarancón 1919. Representa el motín de la patata, que fue una revolución, una revuelta que aconteció en la localidad. Una revuelta real debido a la subida de los precios de los alimentos básicos. Se cumple ahora el centenario y por ello ocho colectivos de la localidad han decidido unirse para que no caigan en el olvido. Y por ello nos colamos ahora en los ensayos y les contamos todos los detalles en unos minutos en Ancha Esca, espía la mancha. Nuestra queja y queja, llegó la noche. Nuestros maridos empezaron a llegar del campo. Más sitios donde estamos hoy en Tarancón y me hace especial ilusión estar allí para ver algo único, una representación teatral que se estrenó este fin de semana, Sara. No se puede comprar de nada. Camilo, ¿qué pasa? Que ya está bien. Bueno, ahí está nuestra compañera Sara, conectaremos con ella después de hacer una breve pausa y veremos cómo más de 30 actores están ensayando para esta representación de Tarancón de 1919. Lo que se conoce como el motín de la patata se cumple en 100 años desde que pasó este suceso. Bueno, pues vamos a colarnos en los ensayos y vamos a conocer todos los detalles de esta representación que tendrá lugar este fin de semana. El motín de la patata fue una revuelta que aconteció en Tarancón hace exactamente 100 años. Para no olvidarlo, ocho compañías de teatro de esa localidad se han juntado para representarlo este fin de semana en el Auditorio Municipal. Y allí se encuentra Sara en este auditorio. Se ha colado para ver cómo van los ensayos. Sara, espectacular lo poquito que hemos visto. Pues espectacular puesta en escena, Raquel. Efectivamente nos hemos colado los ensayos a nada. Tres días del estreno de la obra. Estáis viendo sobre el escenario 32 actores de Tarancón que están ensayando para dar lo mejor de sí. Bueno, de una historia real que aconteció en Tarancón en 1919. Y para contarnos un poco el porqué exactamente esta obra y en qué consistió, pues tenemos a Sergio, el director y escritor de esta obra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea y por qué esta historia. Bueno, pues la idea de esta obra surge de años atrás cuando empezamos a investigar un poco en la historia de Tarancón y salió la comúnmente conocida como el motín de 1919 o el motín de la patata. Y bueno, desde que lo descubrimos y supimos la historia tan terrible que tenía detrás, pues decidimos de guionizarlo y darle un nuevo aire a esta obra porque ya se había hecho antes aquí en Tarancón. Y habíamos decidido reinventar el guión basándonos en los interrogatorios que encontramos en el archivo civil de Segovia, en el que intentamos dar diferentes puntos de la obra desde cada una de las partes implicadas. Desde la parte de vista de los tenderos, desde la parte de vista del alcalde. ¿Qué pasa exactamente? Porque los espectadores igual no lo saben. Bueno, aquí hubo una revuelta porque subió el precio, sobre todo la patata, de los alimentos básicos y bueno, desembocó desgraciadamente con... bueno, pues murieron 10 personas. Sí, terriblemente murieron 10 personas. Lo que pasa es que debido a la Primera Guerra Mundial se produjo una inflación en el precio de los alimentos y claro, suben de forma desmesurada en nuestra localidad. Los vecinos dan su queja y como respuesta pues reciben disparos de la Guardia Civil. De hecho, bueno, tenemos aquí, ha venido Mariano por aquí, muy buenas noches. Ha venido porque es familiar de una de las víctimas, de dos víctimas de hecho. Y me contabas antes que, bueno, que es un recuerdo que se tiene, ahora mismo estamos viendo imágenes de aquella época, es un recuerdo que se tiene y que siempre ha estado en tu familia, ¿verdad? Sí, de siempre, sobre todo mi madre, lo recordaba con tristeza que le remitía a su padre, que siempre se guardó con una cierta recochura el recuerdo de ese día. Bueno, has colaborado, digamos, en la obra cediendo imágenes, un poco información de aquellos recuerdos que te han contado tu familia. Sí, bueno, las imágenes son concretamente fotografías de la huerta, Lucía Párraga, que siempre han estado en un altar en casa de mi madre. Y alguna foto de la época de un libro antiguo, es poco más lo que he podido colaborar. Bueno, pues suficiente como para que luego Sergio pueda recoger todo ello y claro, con las imágenes, pues por ejemplo, has podido basarte para hacer el vestuario, elegir quiénes son los actores protagonistas que reencarnan a cada uno, ¿verdad? Exactamente, exactamente. A raíz de esas fotografías y esos recuerdos que hemos podido recolectar, porque había muy pocas imágenes de ese año o de los años posteriores, pues decidimos de recopilar toda la información e intentar asemejarnos todo lo posible a la edad y la forma de los personajes. Bueno, y están viendo que, bueno, estamos aquí recreando ahora mismo una escena cotidiana del día anterior, ¿verdad?, a la revuelta. Exacto, es una imagen del día 24 de abril en la que las mujeres iban a la plaza del ayuntamiento y era el preludio de la tragedia, porque fue el día que empezaron a subir de forma más grande los precios y fue el inicio de todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Vamos a seguir por aquí en medio porque vamos a ir. La ambientación no llega solamente al vestuario, a todo lo que envuelve esta escena, incluso la música, para que veáis. Bueno, pues han recuperado partituras de aquella época para hacer un ambiente exacto a 1919. Nos lo va a contar. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Jesús. Bueno, la producción es espectacular. Bueno, me alegro que te haya gustado lo que has visto. Bueno, dale la enhorabuena de mi parte a Jesús y yo esta partitura. Hombre, por supuesto que sí, nos dice Raquel ese plató que enhorabuena. Gracias, Raquel. Y es que no puedes imaginarte, Raquel, bueno, lo que es la puesta en escena, la iluminación, todo, todo. A mí me está maravillando, desde luego. Vale, o que os guste, la verdad. Mucho trabajo. ¿Hay detrás cuántos meses de trabajo? Pues llevamos casi todo el verano ensayando con todos los actores. Sabes que son casi 32 actores, entonces, pues bueno, son muchas horas de ensayo, muchos días. Para llegar a, bueno, a este viernes, que como sabes, es el estreno. Sí, sí, este viernes es el estreno y ya he oído yo que hoy era el primer día de venta de entradas. Que el viernes está casi al 100%, pero que todavía quedan entradas, ¿verdad? Para algunas para ese día, sábado y domingo. Vamos a recordar los horarios de venta. Efectivamente, los horarios de venta son de 7 de la tarde a 9 de la noche, aquí en el auditorio de Tarancón. Y bueno, pues a todo el mundo que quiera venir, pues estamos invitados a que venga toda casi la mancha a disfrutar de ello. Pues por supuesto, porque no puede tener mejor pinta. Así que Tarancón, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos obra Tarancón 1919. No se lo pierdan. Gracias, Sara. Pues les deseamos muchísimo éxito. Sin duda lo tendrán, porque fíjense ustedes en esta pequeña muestra de lo que es la puesta en escena del motín de 1919 en Tarancón. Aquel fatídico 25 de abril de 1919 en el que fallecieron, nos contaban por disparos 10 vecinos y vecinas de Tarancón. Enhorabuena, como decimos a todos los que han trabajado y están trabajando en esta representación histórica. Y a ustedes, pues, les animamos a que se acerquen a Tarancón y disfruten de esta obra teatral que será representada este fin de semana. Gracias.